Yo nunca, nunca tuve una cita fallida. Yo nunca, nunca sentí que mi vida dio un giro rotundo. Yo nunca, nunca sufrí la mirada ajena. Yo nunca, nunca hice o me comí alguna joda realmente pesada. Hola, 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 ¿cómo están? Estamos una vez más en un nuevo video, esta vez con una de las parejas del momento. Estamos nada más y nada más con Juli y Maxi. ¿Cómo están, chicos? Hola, Ceví. ¿Cómo bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo venimos a ver eso nunca, nunca? ¿Estás un poquito cagadito o estamos bien? Bien, ansiosa. Yo cagadito, yo cagadito. ¿Ah, está cagadito? Sí, un poquito cagadito. ¿Conocés un poco de cómo es eso? No lo imagino. Ok. Si les parece, les explico un poquito de qué se trata, si la gente ya también lo conoce. Yo le voy a dar distintas situaciones que le podrían haber pasado tanto en su vida cotidiana como a lo largo de su carrera. En caso de que lo hayan hecho, yo sí para la cámara, les muestran tuqui. Exactamente. En caso de que no hicieron nunca. ¿Vamos con la primera? Es que para Maxi lo descartamos. Este lo descartamos. Está bien, está bien. Bueno, mejor. ¿Tienes cosas para contar? Vamos con la primera. Yo nunca, nunca tuve una cita fallida. ¿Nunca? ¿Vos sabés que nunca? Cita, no. ¿Qué sí? No, de conocer a alguien, ponele qué sé yo, una noche así que vos pensás que puede haber onda y así, y después por ahí no. Pero cita, cita, no. ¿Pero qué fue ese? Ponele que lo conocías y no fui por ahí. O sea, ¿por qué no fue por ahí con esa persona? Sí, viste un mal chape, una cosa así como rara, que ya arranca raro, entonces ya ahí cortamos, no hay chance. ¿Eso no cuenta como cita fallida? No, porque por ahí cita es como que siento que te invitan, no sé, a comer o a tomar algo, que se yo, como una cita, algo más formal. Pero en algún momento, o sea, en algún lugar lo viste. Bueno, bueno, entonces ya sé. Así un montón. Es difícil no tener una cita fallida. Bueno, por eso. En algún momento una cita fallida. O cita graciosa. Sí, ahora que lo puedo pensar, igual puede ser un par de veces, tipo algún chico que invité, qué sé yo, a mi casa, y por ahí no, Mi amor, no funciona. No funciona. Yo sé demasiado, yo te digo que estaría contando otra cosa que fue más fallida, pero bueno, no, 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 pero cuente, cuente, si tú tal es el pasado. No, contá, contá, contá. No, 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 no es de ella. Ah, uh, la mierda. Se te va a dar, se te va a dar, no mueres. Ay, cagamos, no, 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 no vamos a contar nada, no vamos a contar nada. Pará, tiene toda la razón, tiene una cita re contra fallida. eso, eso es una cita fallida. Es una re contra fallida, eso fue. Porque fue una cita, porque me invitó a su casa. No, sí, fue terrible, pero no, no le puedo dar entidad a ese tema. No, no, no. ¿Y en tu caso? Yo tuve varias de todo tipo, pero creo que como si está fallida, fallida, sí, que me han plantado. Contame esa. Sí, sí, de hecho, uno de los videos de la red que tuve, como que de los primeros que más repercusión tuvo dentro de los numeritos que manejaba yo, nada que voy con ahora, fue ese el primero, que salgo contando, que esta chica encima de ella me pide el teléfono a mí, y quedamos para salir, y bueno, me empezó a dar vuelta, me dejó de responder, y yo ya estaba listo todo, al final. O sea, en el momento te aceleró. ¿Vos estabas vestidito? Y yo estaba con una bronca bárbara, entonces como no sabía con quién hablarlo, porque si lo hablaba con mis amigos, me iban a sacar cagando. ¿Pero por qué? Y porque sí, era como, no puedo estar enganza, ¿entendés? Entonces lo hablé en Tik Tok, y bueno, y ahí se coparon todo a comentar y a dar consejo y demás, pero la mejor es. ¿Dónde iba a hacer la cita? No, íbamos a salir a comer. ¿Vos ya estabas vestidito? ¿Te venías hablando con la chica? Sí, sí, sí. Igual estaba vestido, pero ya me lo imaginaba, porque me había dejado de responder así a varias horas. Ah, y lo peor de todo, que me quedo en la cama así como una y media de la mañana, y entro a Instagram, de joda, la historia de joda con la amiga. ¡Una hija de puta! La puta madre. ¿Por qué no me dice, no quiero salir? ¡Listo! Claro, así es corta. Ahora le tenés que hacer, viste con la nena, mirá de quién te burbaste. ¡Mirá! ¡Mirá! Y ahora que te burbiste, ¿verdame? ¿Vos solías ser medio así? O sea, ahora no voy a ir a ser pareja, pero en tu momento. No, no paro. ¿Tú no te plantaste a nadie? Cero histeria, cero vuelta. Al frente digo, o sea, no quiero, no quiero. Si tengo ganas, tengo ganas, y si no, que era lo que por ahí me pasaba, me daba mucha paja, tipo, cita con alguien, ir a conocerme con un chabón, entonces agarrarle y dice, mirá, no, no puedo, capaz que le metí una excusa, obviamente, pero no, no, bueno, capaz, vemos, no, 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 pero para ahorrarte la situación. Claro, exactamente, y si era que sí, bueno, dale, con toda la onda, pero no, no, cero vuelta, cero histeria. Perfecto, pasamos a la siguiente. Yo nunca, nunca tuve una costumbre que me avergüence, algún talk que tenga, alguna manía rara que tenga, quizá puede ser en casa, algo así medio loco. No, me avergüenza, pero si tengo un par de talks. Sí, yo creo que sí, y uno que me enteré ahora en la casa, que me dio avergüenza, pero hasta ahí, ¿no? ¿Ella? No, mío. Ah, bueno, eso. Que levanto la tapa del inodoro para ir al baño. ¿Cómo es eso? ¿Es verdad? ¿Vos lo habías contado? Pero te metés, o sea, es imposible. Yo pensé que era así, boludo, en la vida. no. También como una cuestión de caballerosidad, pero así decirlo, es como que para la mujer es la tapa. No. La mujer es la tapa. No, apuerte no me entro, boludo. Si apuerte que es súper incómodo. Para mí es al revés, o sea, para mí no entrajo si es muy grande, o sea, le va para adentro. No, no, al contrario, yo sin la tapa quedo joya. Es un culito importante. Igual sigo cagando sin la tapa. ¿Y en la bote que es cómodo? Qué raro, güey. Qué loco. ¿Y en tu caso? No, la comida es mucho más light. Tengo dos. Una, que es por ahí la que me da un poco más de vergüenza, para que no me gusta hacer, en realidad queda feo. Huelo la comida. Siempre huelo la comida. Es como que me traen el plato o algo y como que me hago la boluda, corto un pedacito y como que lo tengo que oler, viste, o sea, porque si no está bueno el dolor, ya lo voy a comer con idea y me va a caer mal. Entonces siempre tengo que oler la comida, salvo que la cocine yo. ¿Y se cocina él? Todavía no pasó. Todavía no pasó. pero no, no, Y después la otra, que es una costumbre, o sea que es un toque. Siempre tengo que ir del lado izquierdo, me entendés de la persona. Maxi ya también está recontra acostumbrado. Pero no puedo. No puedo. Donde sea se cambia, el lugar se tiene que cambiar. Yo la primera vez. ¿Qué pasa? Yo no tengo que caminar al lado izquierdo. Inconsciente, vamos caminando y necesito ir del lado izquierdo. Es como que siento que desde el otro lado, no sé, me pongo torpe. ¿Pero qué querés que podés llegar a pasar? ¿Qué sé yo? No, 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 no. Alguno dice, no sé, mala suerte, no hago tal toco, tal cábala, mala suerte. Yo flasheaba antes, yo decía, no, lo que pasa que como soy zurda, tengo que caminar de la izquierda porque si no, como que te empujo, te llevo el... No, mentira, estás mentira. Cualquiera. Estás mentira. Aparte que se te cruza, o sea, es como una desesperación, viste, vas caminando y es como, pará. Genial. Pasamos a la siguiente. Yo nunca, nunca tuve otro trabajo, o sea, por fuera obviamente de lo que son los medios. Pasado. Sí, yo he trabajado de todo. Yo he trabajado de todo. ¿Cuáles fueron esos trabajos? Trabajé en McDonald's. ¿En McDonald's? ¿A qué edad trabajé en McDonald's? 16 años. Primero, ¿a qué edad arrancaste a laburar? A los 16 años porque fue la pasantía del colegio en McDonald's y empecé la cocina en McDonald's. O sea, tu primer trabajo fue en McDonald's. Exacto. Y después seguiste. Tuve un montón, realmente, o sea, en el orden cronológico no te lo sabría decir porque fueron muchos y no tengo tanta memoria, pero de vender calzado de mujer en una avenida muy conocida, o sea, de Córdoba. A lo Pepe Argento. Exacto. Sin tener idea, ¿no? Después de todo, camionero, camionero en larga distancia dentro de transportando autos. ¿Qué fue lo más lejos que llegaste? Hice Córdoba, Neuquén, después tuve capital, acá en Capital, La Plata, fui a Tucumán. Fueron como cuatro meses porque justo me llamaron para el último trabajo serio, digamos, que tuve, que fue en la administración de una empresa de seguro importante, la administración siniestra y ahí tuve como siete años. Obviamente. ¿Estudiaste algo? O sea, contador público, hice hasta tercer año, tengo toda proaito y ahí en el analítico, pero no ejercito. A de Hernando Cajones. No, no, empecé a trabajar para una contadora y ahí me di cuenta que no me gustaba. Y ahí dejaste la carrera. Ah, fue en el cincuentáneo. O sea, me di cuenta que no me gustaba y dejó la carrera todo. Trabajé siete, ocho meses y dejé todo junto y me fui a México. ¿Y en tu casa? Yo también he elaborado de todo, desde red chica, en negocios de ropa, mucha administración, mucho en todo lo que tenía que ver con el ámbito de la salud porque, bueno, estudié nutrición, estudié administración de empresa en un principio. en un laboratorio de análisis y como que siempre desencadenó para laburos de rubros similares, ¿me entende? Tipo sanatorios, obras sociales y hasta hace poquito elaboraba tipo semi online, por así decirlo, hacía auditorías médicas de nutrición porque estudié nutrición y bueno, nada, y eso. ¿Y a qué te arrancaste a trabajar? A trabajar a los 16 también. Ah, ¿también? Sí, re chica. ¿Y el primer trabajo cuál había sido? En un negocio de ropa en la esquina de mi casa y hacía de todo un poco porque yo era re chiquita entonces el tipo me ponían a dolar la ropa. Exactamente. Me hacían ir a cobrar las cuentas, me tenía tipo barrer la vereda a pleno enero me acuerdo un calor de cagarse. Me hacían, me acuerdo de ir con un pantalón blanco y una remera, no sé qué decía, negocio. Claro, el nombre del local hacía, no sé qué sé yo, 40 grados de calor y la tenían a la piba a las 3 y media de la tarde barriendo la vereda o me hacían, me ponían a lavar los vidrios. ¡Qué hija de puta! Y ahora, hablando un poco porque vos recién dijiste el refitamiento. En México, según contaste, había pasado lo del hostel. Sí, pero fueron dos temporadas distintas. La primera vez que me fui a México me fui por 3 meses con una mano atrás y una adelante porque dimé y fue un impulsivo y quería conocer y como no me importaba mucho nada en ese momento me fui. Dejate todo y te cuidé. Me fui a vivir en teoría pero bueno, por cuestiones de que como fue impulsivo me fui en temporada baja, no conseguía trabajo fijo y demás entonces volví a los 3 meses tuve que volver, volví con 14 kilos menos. Me ha habido con el pelo por acá 93 kilos, volví con 78, pelado, ahí soy pelado, nunca va a volver a tener pelado. Y el segundo pasó por aquí. La segunda vez, bueno, ahí me había quedado igual acá porque a mí el lugar y tenía como el sueño de poner un hostel en la playa y que haga calor todo el año y tenía México acá y bueno, cuando abrí el hostel al mes y medio, dos meses empezó la... Vos en ese momento te había sido con tu plata o sea con plata o te había sido de mochilero, digamos, con mi plata metida así en una... Viste lo sobre el superviajado todo el tiempo acá con toda mi vida y te olvidaba con la mierda. si está harto de tener eso. Está harto porque quieras ya incómodo. Imagínate que el mismo, o sea, no sé, las 10 horas de avión ya te molesta, o sea, imagínate después, te pondré que pensar todo el tiempo. era todo el tiempo con eso encima. Y eso que había contado que te fundiste, o sea, en el hostel. ¿Qué fue? O sea, fundirse, perdiste toda la plata, ¿qué perdiste? ¿Hasta qué punto perdiste? Era una casa muy grande, muy bien ubicada y me metía ya sabiendo que arriesgaba mucho, o sea, tenía que funcionar sí o sí, rápido y como empezó la pandemia, obviamente, encima la tuve que amoblar en la casa, todo, empezó la pandemia y bueno, lo que hice para subsistir un tiempo más fue agarrar gente varada y armamos un tipo, un gran hermano ahí, éramos 12 personas, en serio, 12 personas que tuvimos como dos meses y pico y bueno, y pasaba, pasaba y veíamos que la pandemia no se pasaba más y cada vez era menos menos y cuando ya me quedaba monedas como para moverme un poco, hablamos con la dueña de la casa y bueno, me tuve piedad y bueno, con esa plata no fue tan terrible, o sea, no es que llegaste, no sé, un día no me alcanzaba ni para comprarme, no. No, no llegamos a ese punto porque en plena pandemia estábamos viviendo ahí adentro, pero ya llegando a ese punto, muy cerquita de ese punto de quedar en cero, me quedó justo para pasaje y una moneda más y me fui a esta unión. ¿Tienes todo señor? Está contento, fui a trabajar con la marihuana. Ah, ahí está bien. Te cortas. Ahora, igual ahí se gana muy bien, conozco a mucha gente. Ahí me recuperé un poco. Genial. Pasamos a la siguiente. Yo nunca, nunca sentí que mi vida dio un giro rotundo. Sí. Ahí estábamos. Sí, totalmente. En este momento de mi vida, por ejemplo, claro, es como que dio un giro 360. Ahora es cuando yo me quería meter en todo lo de Gran Hermano. En primer lugar, preguntarles por qué decidieron entrar, digamos, a la casa. ¿Cómo fue que les llegó ese casting? ¿Cómo fue que se enteraron? Todo el principio, digamos. La mía fue bastante bizarra. O sea, no es que vi la propaganda de Gran Hermano y dije, me arranquieron anotar a Gran Hermano. Fue como que lo vi y pasó desapercibido. Sí venía atravesando un momento de mi vida medio bajón, nos habían pasado varias cosas, mi familia y demás, entonces venía como medio estancada, ¿viste? El laburo de siempre, no estaba viajando mucho, estaba como muy estancada en mi ciudad. Y un día, así, filosofando de la vida, por así decirlo, con una amiga, nos habíamos tomado un par de vinos, debo admitir que estábamos medio escabios. Y se viste que salió la propaganda de Gran Hermano. Para mí, amiga, vos me dices que tenés esa chispa, qué sé yo, y se te tenés que anotar. Pero no, le digo que no me hubieran tan y tan hermano. Aparte, o sea, yo una en un millón, digo, ¿qué me van a llamar justo a mí? No, qué sé yo, bla, bla. Bueno, después lo volvimos a charlar, qué sé yo. Le insistió tanto mi amiga Jessy que gracias a ella estoy viviendo todo esto. Eso es como que un día dije, bueno, digo, comprobar no pierdo nada. Así que bueno, hice el video, lo mandé, a las dos semanas, bueno, se contactan, qué sé yo, para decirme del casting y fue como que fui el primer casting como flasheando que ya había entrado. ¿Qué vieron en mi video como para que te llame un casting? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué dijiste en el video? Dije de todo un poco. ¿Qué dijiste? Hola, ¿tu video no salió? No. No, no, ya está, acá tenés que decir un poquito. Quiero saber qué dijiste. Mi video, de hecho, creo que ni siquiera está allá en la encamada. Ya está, ya lo dijiste. Vos tenés que conocer algo. ¿Qué dije tú, eh? Mira, para. No sé nié por qué lo decís. Dije de todo un poco, yo creo que, ¿qué fue lo que más? La parte izquierda paré, para todos y todas. Ah, mira cómo te lo acuerda en memoria. No, yo dije que era una persona con un corazón muy grande y que tenía mucho amor para dar, ¿me entendés? Para todos y todas, o sea, para quien quiera recibirla, tipo, ella iba a dar amor. Así que bueno, nada, ya te dios, y al primer casting, toda re emocionada, porque si me llamaron para un casting, debes ser porque me voy. ¿Dónde era el casting? De cuarzo. Ah, o sea, te viniste de la cuarta. Claro, obvio, sí, sí. Y después, bueno, del primer casting, que me enteré que eran un montón de casting, ahí dije, no sé si me voy a seguir. Te agarré la dudita. Y me siguieron llamando, 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 y era una cosa de que ya tipo al cuarto casting, más o menos, era como, bueno, ya estoy re ilusionada, digo, o sea, o me llaman, o me llaman, digo, ¿Vaya otra vez instalado acá? No, yo venía acá. iba a ser venía todo el tiempo. Cada vez que me llamaban para un casting, venía, o sea, Maxi lo mismo, pero era, o sea, yo ya estaba emocionada, pero no me quería frustrar, imagínate, o sea, que ya había venido un montón de casting, ya estaba re embalada con gran hermano, digo, ¿para qué me metí en esto? Y bueno, después se terminó nada más de tarde, y fue genial. ¿Qué les hacen hacer en los castings? O sea, ¿Qué les preguntan? Y, bueno, el primer casting fue como un resumen así de lo que te sale a hablar, te preguntan, te dan dos, tres indicaciones, ponerle preguntas muy generales, y ahí vos ves por ahí, te vas a alguna cosita más específica, pero en sí 15 minutos que te hacen hablar, con psicólogo, con... Después, ya son 45 minutos, después hora, y después así, como que cada vez te van haciendo desarrollar más de determinado tema que más le interesa a ellos, no es nada raro ni de actuación, no es nada, sos vos, eso era lo que a mí me dejaba tranquilo, que era uno mismo, hablando de uno, y nada más. Ahora, de consulto, volviendo con el tema del ingreso a la casa, pues sobre lo que tengo entendido, vos en 2021, o sea, sufriste, digamos, un par de pérdidas importantes, y obviamente el casting este fue 2022, o sea, ahí no más. ¿Te pasó de pensar, eso es algo que creí yo, digamos, te pasó de pensar, tipo, bueno, pasó todo esto que es grave, quizás es el momento ahora o nunca, ¿entendés? Como que no digo, te pasa a vos, pero se entiende, o sea, pasó esto que es heavy, y te va por allá el momento. Yo siento que, de hecho, lo pensé también un poco por ese lado, porque fue como que en un momento, no sé, como que en frío dije, era todo, no, pero no me van a elegir, ¿para qué me voy a postular? ¿Para qué? Y después hubo un momento en el que yo dije, a ver, si realmente tuviese esta oportunidad de entrar, ¿me entiendes? Gran Hermano, que yo sentía que, más que Gran Hermano, eran como la puerta grande a un montón de cosas, claro, referido a lo artístico, que a mí me llamaban tanto la atención. Entonces dije, que si realmente tuvieses la oportunidad, o sea, ¿no te gustaría hacerlo? Fue como, arriesgate, ¿me entiendes? Hacelo, o sea, porque claramente, a raíz de muchas cosas que me pasaron, también empecé como a valorar, o a disfrutar más de todo, y de arriesgarme también un poco, porque siempre fui bastante impulsiva, pero decir, hacelo, no te quedes con las ganas, si sale, sale, si no sale, no sale, si tú a ti le pones amor a las cosas, yo creo que siempre surgen, de la mejor manera. Entonces fue así, sin miedo al éxito, digamos, sin vergüenza, y creo que, a partir de varias cosas que me han pasado en la vida, tanto buenas como malas, he empezado a hacer de esa manera. Olidarte. Sí. ¿Y en tu caso? Fue por el video este que te comenté de TikTok, que empezó como a tener algo de repercusión, y me empiezan a preguntar en base a ese video, y salía un video yo hablando, y me di cuenta que a la gente lo que le gustaba, era escucharme hablar, viste, lo que le daba, y las devoluciones de la gente me gustaban, entonces dije, cuando volví a Andrade, veo videos de casting de Gran Hermano, dije, ah, digo, voy a subir el video de, como que hago el casting de Gran Hermano, para ver qué dice la gente, y lo vi para ese lado, viste, y después cuando lo estaba, por subir, te juro, lo estaba por subir trucho, digamos, estaba por hacer un video, componiendo casting de Gran Hermano, como si hubiese hecho el casting, y después dije, ya veo que esto sale de alguna manera, voy a quedar como un trucho, y digo, a ver cómo es, entro, formulario, me preguntaba, ¿algún talento? No, ¿sabes algo? No, sí, llegué al video, viste, pum, voy al video, un talento, lo, 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 tienes muchos talentos, que no los vamos a contar igual, ¡Vuela! ¡Gracias! Sabe, sabe el tío, hice el video para el TikTok, pero lo hice así nomás, o sea, pum, el celo ahí, pum, tipo, entregué este trabajo, no hice, no dije nada raro, y quedó, y como al mes, me iba en el bondi, al dentist, te me acuerdo, y me llega el mensaje, boludo, y digo, no, esto es una gastada, y bueno, cuando me doy, digo, no, que no era una gastada, le digo, che, mirá, me dan una mano, para ir hasta Buenos Aires, le digo, porque no tengo en qué ir, estoy, andaba cortazos, guita, no, me dice, no, 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 si podés venir, decime si no podés venir, avísame así, le doy el lugar, yo digo, no, no, tienes fortuna, boludo, le llame a mi vieja, le digo, vieja, me llevo tu auto, me llaman de Gran Hermano, me dijo, sí, vale, le dije, ¿eso sabía que vos te habías asistido? sí, le conté también en ese momento, pero también porque ella estaba en la cocina, y yo me fui a hacerlo al departamento mío, y apareció, y le digo, no sabés lo que acabas de hacer, me inscribí en Gran Hermano. ok, pasamos a la siguiente, yo nunca, nunca sentí que aproveché mis oportunidades, sí, para este caso también, claro, yo creo que más que nada, pueden haber varias situaciones, igual que creo que hubo muchas oportunidades que no las supe aprovechar, pero seguro que hubo varias que sí, y en cuestiones de viaje también, creo que las supimos aprovechar, pero en este caso, los dos somos bastante parecidos, y hemos pasado por lugares parecidos también, pero sí, sin duda, esta es la más épica, sí, seguro, seguro, yo creo que las supimos aprovechar, con expulsión y todo, no, ¡conidate! esta es la consulta, más que nada, porque viste que se habla mucho de que, la gente que sale de Gran Hermano, obviamente no mucho después, continúan digamos, en lo que son los medios, o sea, ¿cómo viven ustedes? no sé si lo sienten así, tipo la presión, digamos, de decir, te voy a hacer todo lo posible para mantenerme, en caso de que quieran, obviamente, pero, ¿viven con esa presión? de decir, te voy a hacer todo lo posible, particularmente sí, es como que sí, un poco es como, habiendo tenido la suerte, tanta suerte, de ser uno de los privilegios, de estar de adentro, y salir y darte con muchas oportunidades, que después te pasa por vos, que encarás o como la encarás, es como un poco, te desespera el tema este, de que vos sabes que es algo momentáneo, y tenés que hacer todo lo posible para sostenerte, así que un poco sí, la presión es como, ¿te pesa un poco esa presión? ¿Y cómo la llevas? Yo creo que no tanto. Yo soy más relajada, es que yo siento que, como te decía antes, si vos le ponés vocación, y le ponés una, va a salir todo bien, ¿me entendés? Vamos a la actitud igual. Entonces, sí, yo me hago la Ariel, viste, roptimista. No, y aparte, siento que también, por suerte, con él, tenemos como, los mismos planes, las mismas ganas de hacer cosas, ¿me entendés? Juntos, a futuro y demás, y todo como que depende en realidad de nosotros. Queremos aprovechar esta pequeña fama que nos ha dado Gran Hermano, para nosotros, ¿me entendés? Seguir por el lado, qué sé yo, no sé, tenemos muchas ganas, o un sueño a cumplir, que ojalá que se pueda concretar pronto, de arrancar todo un viaje, hacer gran parte en Motorhome, tenemos ganas de hacer, partícipe a toda la gente que nos sigue y nos quiere, de ese blog de viaje, ¿me entendés? Ah, YouTube, digamos. Claro, exactamente, como empezar por el lado, ¿me entendés? De conectarlos con la gente, y de armar como un blog de viaje, secciones y cosas, de la mano, con otras cosas que también tenemos ganas de hacer, obviamente, por supuesto, pero como que yo trato de pensar, digamos, que las ideas están, y que lo tenemos que hacer realidad, y concretarlo, y no de agarrarnos tanto de ese tema de, no sé, hay gente que seguramente quiera permanecernos en los medios, en los programas de televisión, como que a nosotros no nos interesa encarar tanto para ese lado, panelista o figura de televisión. A ver, si viene, viene buenísimo, a mí me encanta, me gusta, pero es como que en este momento de mi vida, quiero aprovechar, quiero ser feliz, y aprovechar las cosas que realmente quiero hacer, y que no quiero postergar. Y aparte, digamos, hay una realidad que, un poco ese cupo está de gran hermano, pero hay que tener en cuenta de que, antes no había, no estaba en las redes sociales, como hoy, y que hoy en las redes sociales, no es tan difícil como antes, mantenerte, hay gente, o hacer algo, llegar a la gente, digamos, si vos podés programar tus proyectos, y que la peguen, y seguís vos así. Un blog de viaje, nosotros dos, con la gente que nos sigue, poder hacer algo realmente interesante para la gente, y para nosotros, digamos, sueños, digamos, que te vayan siguiendo el día a día. No, está buenísimo, está buenísimo. Pasamos a la siguiente. Me empodio. Yo nunca, nunca, sufrí la mirada ajena. Puede ser, o sea, o ahora, con los haters, o a lo largo de su vida, en algún momento. Sí, sí. Ahí estamos. Yo creo que lo mío es un poco más normal, siendo mujer, viste, es como, qué sé yo, siempre estás expuesta, lamentablemente, a las críticas, si haces, si no haces. Si bien antes yo no era conocida, también, viste, qué sé yo, a mí me gustaba mucho viajar, y siempre tenés la persona que te dice, ¿y cómo haces esto, y aquello, y que siempre te juzgan? O también desde la mirada del hombre, viste, también por ahí un poco machista, o exparejas, o situaciones que me ha tocado vivir no tan buenas. Claro. Pero eso de decir de machista, o sea, otra expareja, ¿pasó algo feo, o algo que no te haya gustado, o por qué lo decís? ¿Aquitudes que tenía la persona, nada más? Claro, claro, para con uno mismo, viste, que te genera por ahí inseguridades, o cosas que no están buenas. Decía cosas que no te gustaban más. Claro, no hagas esto porque tal cosa, no hagas aquello porque tal otra, pero bueno, ya te digo, el hecho de, lamentablemente, de ser mujer, es un poco más normal, el sufrirlo, pasarlo, ¿me entiendes? Yo creo que ahora ya está todo más descontracturado, pero. en mi caso, digamos, por varios motivos, o sea, a veces inconscientes, yo creo que una, porque soy bastante sensible, como que las cosas me afectan, ahora cada vez menos, te digo, O sea, hay tanto, y tanta maldad en los hate, la verdad es que ya realmente ya no te afecta, hasta el punto que ni la lee ni nada, pero sí, digamos, fue alguien de la opinión de un amigo, de más, me ha solido cambiar decisiones. Y con los haters, ¿cómo se llevan? Vos ya te chupo un huevo, yo le maté de traxta queando en Twitter, ella respondía todo, y yo, se cagaba de risa, se ponía la garita de serríe. Sí, sí. Bueno, yo siempre digo algo que, esto, 100% real, o sea, a mí me importa la opinión de la gente que quiero, o sea, no es egoísta, pero es como que, imagínate que, hay veces que leo cosas que son tremendas, y yo decís, guau, o sea, qué mal que tiene que estar la persona del otro lado, pero hay gente, me llama la atención muchas mujeres grandes, señoras grandes, yo digo, ¿viste eso? Es terrible, sí, la verdad. Y yo digo, señora no tiene nietos para ir a pasear un rato al, qué sé yo, a la plaza, pasar un lindo momento. Lo peor, lo peor que te puedes imaginar, o sea, van a decir, pon en su cabeza, su energía, en el tiempo de su vida, a pensar en algo bien, de lo más hiriente que te da tu vida para ir a ir a eso. Muchas veces me tratan, qué sé yo, qué de bicho, qué de víbora, qué de esto, y vos leís los comentarios como, pero señora, usted es igual o peor, ¿qué? Lo que sí me ha molestado mucho, son las faltas de respeto hacia mi familia, ¿viste? Que es como constante, ¿viste? El tema de no, ¿por qué juraste por tu mamá, que por qué tu hermano? Y comentarios por ahí hirientes, que yo siento que la gente, a ver, yo te puedo caer como el culo, pero está todo bien, ¿me entendés? Pero sé un poco empático, no le podés decir a alguien, ¿me entendés? Que, no sé, perdió a su hermano, en un accidente de auto, que fue terrible, que pasó uno de los peores momentos de su vida, anda a regarle la tumba a tu hermano. Me ha pasado eso, ¿eh? No, hermano, no es eso. Claro. Es un psicópata. Obviamente, ya te digo, claro, obviamente, ya te digo, o sea, es una falta de empatía y de cariño que tiene esa persona increíble, es muy cara, es muy carente de afecto, o sea, porque si no, a mí no se me ocurriría nunca, por más mal, que me caiga una persona a través de la pantalla, porque tampoco me conocen. Pero, sinceramente, yo creo que el 95% de los comentarios me los paso, ya sabemos por dónde. lo vi la vez pasada, lo vi en Twitter, y dije, vamos a decirle, pues... Y si estoy picante, respondo a todo. Es igual que tiene que pensar, es que, o sea, son gente, digamos, dos fracasados, boludos, están ahí, con el celular, sos un tarado, si tenés tiempo para hacer eso, boludo, andá y haz otra cosa. Si, yo ya me voy a poner un cancho, le voy a decir un tweet, que sabía que iba a dar el quilombo, y le puse el último, que vengan los comentarios, y le hagan la cara. son todos boludos, o sea, lo que te ponen eso, pero bueno, son cosas demás. Cosas que pasen, es parte de esto, genial. Genial, pasamos a la siguiente. Yo nunca, nunca tuve un talento junto. No. Algo, no sé, que te acuerdes de algo, algo que se mover la orija, o cualquier cosa, no sé si es un talento. ¿Qué es el talento al pedo que tengo? Bueno, Te pongo el ojo, pero para cualquier lado, y también Laysa es un talento. Laysa es un talento. ¿Lo conoces, Eva Laysa? ¿No lo conoces? Ah, sí, 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 el alter ego de Maxi, Dios mío. Como un yo nunca. Claro. Ey, amamos a Laysa. Me la estaba abandonando igual un poco. ¿En privado haces a Laysa? No, no me la baja. Ah, sí. No, no, no. O sea que lo intentaste. Me lo confesó, me lo confesó. si estaba por ahí lo saco, esperame. ¿Por ahí la saca el chiste? Entonces loco, estoy solo. Claro, cuando estamos de tranquilo, que se yo, me cago en risa, pero solo es como, me quedé mal porque, no me lo haga tanto, y tengo que cerrar y. ¿Cómo es eso de los ojos? De los ojos te puedo mover, ¿No? Yo después le hago zoom. Pero es una locura, boludo. Claro, yo puedo dejar que te dé este y mover este. Ay. O dejo que te dé este y mover este. No te, nada. Pará. O sea, puedes ver para de dos lados. Y te das vuelta a los ojos. pero eso sabe mal. Eso es parte. Y vos te, vos te tengo talento. ¿Así? Yo creo que debo tener varios. Ah. Sí. No están tan ocultos. No están ocultos. No están ocultos, Tengo talento, pero no están ocultos. Genial. Ahora sí, ya vamos a la última. Yo nunca, nunca hice, o me comí alguna joda realmente pesada. Vos sí. Vos también. Vos también. Pará, yo la tuya ya la conozco. Ahora la vas a contar. Pero quiero la tuya. La mía fue justo antes de Gran Hermano e incluso una, o sea, hubo un montón seguramente y pero es la primera que me dio la cabeza porque es media reciente que yo estaba tan emocionado con esto de Gran Hermano que en una de las que estaba esperando del cuarto al quinto casting que me llamen, yo tenía un viaje programado con mi amigo de hace rato a Bariloche. Y la cuestión es que me llaman de Gran Hermano para el próximo casting y yo me iba el viernes a Bariloche y me llaman y me dicen que tenía que estar el jueves en Buenos Aires. Y dije, bueno, a la corrida, pero luego, feliz porque yo digo, si me llaman, me llaman en el viaje porque tenías que ir a Bariloche con qué guía está. La cuestión es que estando en Cosos, yo le cuento, tenía un solo amigo confidente que le cuento esto que me llamaron, le digo, mire que justo me llaman para el jueves y es el viernes, qué sé yo, y estaba comiendo con mi mamá y un chico que estaba trabajando en casa en ese momento y me mandan en el grupo del viaje que teníamos y me mandan, dice, che, hubo un problema con el vuelo, lo adelanta en el jueves. No le había contado a ninguno, se lo sabía uno solo que tenía penado que hable. Y le digo, no, 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 un amigo me sabe si te pasa el bondi y te amarga, bueno, imagínate, una cosa de la cara. Claro, porque iba de última, el otro día viajaba. No, ¿qué otro día? Yo perdí el vuelo. No, claro, si te parece. Ah, ya tenías el vuelo sacado. Claro, ya teníamos los vuelos, teníamos todas esas cosas, me tenía que ir a Buenos Aires y perdí el vuelo, o me tenía que ir después desde Buenos Aires para mí, y me hicieron creer, mi vieja se fue una amargura tan tremenda y bueno, la cuestión es que después me confesaron que ya del grupo ya lo sabían todos, eran hermanos y fue toda una joda armada, me lo destruyeron un montón, me amargaron la vida, pero, te cagaste todo el nombre. Mi vieja posta que se puso mal, o sea, yo le dije, loco, tengan cuidado con la joda armada, porque a mi vieja todavía le dura la amargura, o sea, los quería matar. Yo voy al casting igual y ya fue, me compré otro vuelo, un garrón, un montón de plata, pero bueno. Es que nada, te aseguro de que estás mongo. ¿Vos la tenías la plata? Yo no, yo te pedo, o sea, ¿sabes lo que me había costado juntar para ese viaje? Tú has tenido varias, pero ¿cuál es la que vos te querías? Yo la, no, para contarte, la que conté en PH, eso te iba a decir. En realidad, él me hizo, mira, yo te voy a contar la posta, porque en PH no conté todo. Él me hace un chiste, o sea, no es que me hace un chiste, viejito, él me dice, ¿querés que te muestre lo más asqueroso que vas a ver en tu vida? Y yo tipo, no, porque yo soy recontra asquerosa y yo no, no me muestres, qué sé yo, y él nada, me agarra en un momento desprevenida y me dice, mira, qué sé yo, y me muestra un video que no puedo decir lo que era el video porque era tremendo, era muy asqueroso lo que vieron mis ojos y a mí me dio tanto asco, me dio estarcadas y yo le dije, yo me voy a vengar de esto, porque yo te pedí, por favor, que vos no lo hagas. Bueno. Ay, asqueroso, creo que te contó a vos en casa. Ah, pero ya lo estaré diciendo, así me está matando. Ay, bueno. era que en la boca una mina, una cosa así, pero no. Bueno. Era muy turbio, era muy turbio, yo no sé, mi amor sin filtro. Me encanta. Me encanta. Me encanta. A mí me sirve. Sí, obvio. Y entonces yo agarra y le dije, que me iba a vengar. Bueno, yo después resulta que un día nada, paso por afuera de la casa y me pintó esa luna en un chiste de que había pasado por su casa y que estaba la puerta abierta y que le habían afanado todo. Yo creo que tu respuesta al principio ya fue fuerte. O sea, él le mostró un video y se hizo una joda, como que le fue a robar todo. En un principio... Le metió un chilo y... Claro, no soy vengativa. No. Bueno. Para qué? Claro, no se venga conmigo. Viste pestañeo dos veces. Pestañeo dos veces, Maxi. No, bueno, así que, en fin, pero fue rápido. Fue así, cortar y volverla a llamar y decirle, era una broma, qué sé yo. ya regalen todo al hijo de puta. Bueno, después me pasa... Y como que no me pasa, regalen todo al hijo de puta. El video que me mostró, el forro del... Bueno, después me pasó, qué cosa, que me estaba viendo con un chico, más chico que yo, un poco más chico. Bueno, ahí no sé, qué sé yo, si me la mandé, nos la mandamos, no me acuerdo bien, porque fue hace mil años. Bueno, me acuerdo que después cuando me tenía que venir la menstruación, la fecha, no venía, no venía, y entré en pánico total y dije, no me va a decir que... le cuento a Diego, a mi amigo, porque él trabaja en un sanatorio. Entonces me dice, gorda, ¿para qué vas a estar con el corazón en la boca? Veníte, te haces un análisis de sangre y listo. A todo esto de la joda que yo le había hecho había pasado como más de un año. Un montón. Un toque rengoroso al tío. Hablame de venganza. Claro, hablame de venganza. La tuya fue un culiar, el principio. Yo le dije, te juro que la corto acá porque si no, la próxima va a ser fullerísima. Sí, por una foto le dijiste una joven que le había... ¿Qué foto? Era tú un video. Y me había agarrado así fuerte para que vea un video. Sí, es un video también. Sí, es un video, sí, es una foto, no, una foto. Bueno, así que nada, bueno, me hago el análisis de sangre, qué sé yo, yo me tenía que ir de viaje porque era el pequeño de mi hermano, viajábamos, etcétera. Entonces me dice, bueno, quedate tranquila que te mando el resultado por mensaje. Bueno, dale, estábamos yendo a buscar la torta de cumpleaños, no sé qué con mi vieja, etcétera, me llega, tipo, foto, viste que te dice foto, entro, miro, yo como te había contado, trabajé en un laboratorio de análisis, o sea que yo sé, ¿me entendés? O sea, el análisis de embarazo y decía que estaba, qué sé yo, como de tres semanas, qué sé yo, y a mí me agarró una cosa porque yo era chica, aparte. Yo era chica, aparte. Fue el año pasado, No, claro, es que oscurece, mi amor. En cualquier momento me voy a llegar. Claro, viste, pero yo era pendeja, el pibe era más pendejo, no, 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 viste, cuando vos decís, no me quiero matar, qué sé yo, me agarró una angustia terrible, llamo a mi mejor amiga, me pongo a hablar con ella, que qué hago, que esto, que aquello, que pin, que pan. Duró, un tiempito. Sí, imagínate, hablé media hora con ella por teléfono, cuando corto, bueno, media hora, llanto todo, yo, no sabés, piloteándola al lado de mi vieja para que no se dé cuenta, no, tremendo. Bueno, y cuando corto tenía 10.000 llamadas perdidas, mensajes, todo, era mentira, o sea, el chabón, pero aparte, escuchame una cosa, la bioquímica, decí que no te denuncié, hija de mil, le decí a la bioquímica, ¿cómo? Claro, no es que la editó él, la mandó a hacer. Claro, o sea, todos se desartan los foros, se nos hizo la puta. Le dijo la bioquímica, hacerme un favor, le tengo que hacer una broma, y la bioquímica se lo hizo. Pero bueno, seguimos siendo amigos. Pero fue muy fuerte. Pero bueno, en principio, el video estaba... El video estaba... O sea, todo comenzó a poner un video de mierda, bueno, yo por... Literal, fue un video de mierda. Un video de mierda. Literal de mierda. Sí, lo que pasa es que estábamos de joda también, otra vez, acá quedo de vuelta como una borracha. Estaba medio escabio, boludo, me muestra eso y me empiezan a dar encabas. Siento que en la entrada el Cone que dijo de salir de martes a domingo, ¿viste? Voy a hacer juri tranquilamente. 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 O cállate que nos juntamos el hambre y las ganas de comer nosotros. Genial. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la pregunta de la gente. ¿Cómo hacen ustedes para participar? Ustedes me tienen que ir a seguir en mi Instagram que es arroba seviskale-bajo y yo un día antes de estar grabando con el próximo entrevistado, dejo el sticker de preguntas para que ustedes completen lo que le quieren preguntar. En este caso, la pregunta la hizo arroba tomi.cáceres y lo que él quiere preguntar es ¿Yo nunca, nunca tuve una experiencia paranormal? Yo sí. ¿Los dos? Sí. ¿Muyá? Sí, ¿sí? Sí, recontra cagón con eso. No, yo soy más cagón que vos. Sí, sí. Yo, créeme que sí. Mi casa donde hoy tengo, le hice hostel en la casa de... No me diga que en tu casa pasó algo. Pero no, le hicimos toda una limpieza ahí, cambiamos las vibras, nunca más. Vino el punto. ¡No! Igual pasaron varias cosas, a mi hermana le gustan mucho ese tipo de cosas de terror, todo, y se juega la copa, le puso, se reventó una copa. Pero bueno, sacan de eso, ya avanzadito, habíamos quedado con mi mamá solo, viviendo en la casa grande, y se había ido, ella me acuerdo, yo era grandecito encima. Y me junté a hacer previa con mis amigos, en mi casa, estábamos en mi habitación, y en un momento estábamos en la computadora poniendo música, charlando así en ronda, y yo le estaba dando la espalda a la puerta y el pasillo. Y en un momento estoy así, cambiando el tema, y los dos miran así en la puerta, y yo digo, ¿qué pasa? Y dice, ¿quién está? Atrás tuyo. Y no estaba solo. No, boludo, ¿estás solo? No, ¿se pasó alguien? Y yo, así, no, vimos pasar a alguien. No, hermano, no, debía decirlo. Yo no nos había dejado solos en ningún momento para que sea una joda, como para que se haya puesto de acuerdo y los dos giraron al mismo tiempo. No, me dice, te juro, pasó alguien, entonces yo, bueno, salimos de la casa, fuimos, fuimos, hace como un balcón, un living abajo que pasa al piso de abajo y cuando vamos, nos asomamos, te damos luz para el día y te juro que vimos sombra que pasaron. Yo como que los tres quedamos así, que le gallina, le dijimos, no, boludo, eso, o sea, que mierda es, que le dije, boludo, hay gente en serio que entró y capaz que yo, me cago, nos van a chorar todo. Vos te aprendamos con tus amigos, digamos. No, lo estaba aprendiendo con un amigo, con dos amigos. Salimos a encima, nos la damos la pera, pero me quedó eso en la cabeza, o sea, o sea, un bolito empeo pensando en eso. Cuando va a hacer un viaje zarpado. sí, estaba muy borracho. Y le hice manejar a Matías y veníamos. Para allá, ya se el final sí. Y venía a Matías manejando de novia y yo en el asiento del lado, viste, así, cuando llegamos a casa, bueno, Che, me dice, Checo, bajaste, quizás llegamos a tu casa. Y yo, dale, bajate, que estamos en la puerta de tu casa, ¿cómo te has quedado durmiendo acá? pues tiene que me terminó queriendo bajar a las fuerzas, terminamos de piña como el mejor amigo en la vereda, y la pibas mirándonos así, como si los dos, y los dos. Vaya, qué hijo de puta, qué hijo de puta, mi 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 hijo de puta, no me acordó nada, el otro día me levanté, lo llamé a mi amigo, y estaba vinculado, si yo no sabía. ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía unos 23. Bueno, capaz las sombritas esas eran las pibas que habías invitado a la previa. No, 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 la junta era para eso, a ver, bueno, todo bueno, los empleanos, la junta. Bueno, pues está. No voy más a tu casa, mamá, no me erís. Nada, yo la otra también, que me pasó, bueno, de que yo era un poco sonámbula cuando era chica, pero me pasó en esa casa en realidad también, fue como Rari, ¿me entendés? Era una casa muy antigua que nosotros habíamos alquilado, y también empecé con esos temas de sonambulismo que me despertaban, ¿me entendés? en la mitad de la noche, iba siempre a la habitación de mi mamá, y le hablaba de cosas incoherencias, de hecho, bueno, yo me despierto una de las veces como agarrada de la mano de mi mamá, y mi mamá que me decía, ves que tu hermano está durmiendo, no pasó nada, qué sé yo, bla, bla, y me desperté como con una sensación de estaba pasando algo, ya todo esto tendría, no sé, nueve años en ese momento viviendo en esa casa, era chica, me empezó a pasar esto, viste medio raro, y empecé a la noche como que veía, primero sentía como voces y qué sé yo, y bla, bla, bueno, le cuento a mi vieja, mi vieja me dice, ah, debe ser que también, me digo, cagame, no sé qué te pasa, ¿cuánto le está pasando esto? Claro, viste, bueno, ya me había llevado a la iglesia, viste, qué le pasa a la nena, bueno, todo. A psicólogos no. No, no, viste, todo muy espiritual. Sí, 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 me lo pongo a pensar, y yo fíjate, o sea, corriendo por toda la habitación nuestra, que era gigante, pasaba como un living que teníamos, y llegaba a la pieza de mi vieja, viste, o sea, mi vieja se despertaba con la peba, corriendo por el pasillo, un carro, bueno, entonces, como que siempre tenía miedo, yo en esa casa, todo, y empecé a ver como, como la imagen de una persona, ¿me entendés?, en el marco de la puerta, me daba la sensación que era un hombre, con un sobre todo negro, y un sombrero, o sea, era bastante específico lo que yo veía, entonces, yo lo veía y me moría de miedo, entonces, me tapaba hasta acá, que me acuerdo que muchas veces me retragaba de calor, como lo vi una, dos, tres, cuatro, cinco veces, hasta que un día agarra y le cuento, y le digo, che, mami, que a mí me parecía, que escuchábamos, teníamos un lavadero al lado de mi habitación, y a veces a mí me daba la sensación, como que había ahí, como voces, y qué sé yo, y mi hermano en un momento, como que le pareció que también, bueno, pasó un tiempo, y mi vieja, ve a esta misma persona, ¿me entendés?, tipo, en el marco de su puerta, o sea, ve lo mismo, entonces, ahí ella como que se alarmó, y dijo, bueno, a ver, acá definitivamente, debe, hay algo, hay algún tipo de presencia raro, extraño, entonces, bueno, también, llamó a un curita, que tenía 80 millones de años, que era el curita, digamos, o sea, como de venado tuerto, que lo conocía todo el mundo, vino, bendijo toda la casa, y nos dijo que era una casa muy, muy, muy antigua, donde se habían, digamos, hecho velatorios de mucha gente, ¿viste?, que hace miles y miles de años, o sea, se acostumbraba como a velar a la gente en sus casas, pero nos dijo que no eran presencias malas, que eran al contrario, que era una presencia, digamos, como que estaba ahí, para cuidarnos, pero como que él le iba, de alguna manera, para que no, no esté ahí, digamos, asustándonos, nosotros éramos chicos y demás, así, bueno, después de eso, como que se calmó todo, nunca más nada, y de hecho, dejé de tener este como problema de sonambulismo, para dormir y demás, genial, ahora, como nosotros siempre acostumbramos, siempre el entrevistado, le dejo una pregunta, al próximo entrevistado, en este caso, el último entrevistado fue Chris Vanavía, de los 40, ajá, y lo que le querés preguntar, es lo siguiente, claro, por favor, por favor, esperá que, osofí, osofí, esa quedó para la historia, y ahora, tu pregunta, para el próximo entrevistado, a ver, me gustaría preguntar, alguna vez, te colaste en alguna fiesta, para chapar, o tener onda, con algún famoso, un famoso, algún famoso, me gusta, me gusta, sí, sí, está buena, está buena, picante, si la respuesta es no, no vale, tenés que decir sí, tenés que cambiar, si la respuesta es no, ¿chapaste con un famoso? ¿sí o no? contávalo, ahí está, ahí está, a ver, la primera pregunta me dio una mierda, porque, raro, y colarme, venía re bien, encima, tiene un historión para contar, pero cuando dijo, para estar con un famoso, y dije, no, pero me recalicaba, una fiesta buenísima, pero no, para estar con un famoso, tenía que reírlo a la fiesta, pero bueno, era buena la pregunta, no sé, para usted, porque vos estuviste con ella, y tú como, o sea, y si, y si estuve con un famoso, salimos bien, salimos de, mi amor, te asustaste, y se asiguió, y me lo conocí, me lo conocí, y de alguna manera, el hecho de salir de Gran Hermano, también, es como que, lo más normal, por lo menos lo que buscaron acá, que sea gente normal, pero bueno, igual nos enteramos que los otros, tuvieron varios programas, pero yo lejos de la fama, del mundo del mundo, nada, pero no conoces, vos vas por la calle, la gente te conoce, ahora, te sigue Duqui, boludo, dale, dale, te sigue Duqui, te sigue Duqui, para, cuéntame eso, cuéntame eso, cuéntame eso, me mando un audio, en realidad, porque él me pone dale poeta, o cosas así, te escribió él, sí, me reaccionó a una, a una historia, y yo primero, cuando me enteré que me escribía, que te seguía, le escribí yo, y ahí como que charla un rato, después me reaccionó en una historia, de ponerme dale poeta, y yo, cuando le cuento a mi amigo, me dice, le regalemos una camiseta, entonces, le mando y le digo, che, le digo, ¿dónde te puedo mandar una camiseta? y me contesta más, y me manda audio, no, qué flash, ¿qué te dice? hermano, re tranquilo, re flash, ¿qué es? hermano, ¿qué te pasa si me la manda? no, los chicos no lo pueden entender, ¿se la vas a mandar? ¿ya están coordinando? o sea, los chicos tienen todo preparo, para cuando me diga, no me dijo a dónde, si lo tengo que mandar, pero es un amigo, ¿ok? un amigo de Duki, ¿y quién es la persona más famosa de CEO? bueno, Emilia, no le siguió, pero le escribió, nos mandamos un mensajito, ¿te escribió Emilia? y con Elvisa también, ¿qué vamos a juntar los cuatro? le vamos a juntar los cuatro, chicos, por favor, por favor, por favor, invitámonos a vosotros, la queremos conocer, no, después lo conocí a Elvisa, en Breach, que estuvimos charlando un montón, y nos quedamos de risa, nos sacamos fotos, todo bien, también, después nos mandamos un par de mensajitos, pero no me siguen, no, no sé quién es la persona más famosa, que me sigue, contámelo Emilia, ¿te escribió ella lo que te gustó? no, Emilia me vio una historia, entonces, cuando yo vi que ella me había visto la historia, le mando un mensaje, digo, ¿qué haces mirándome las historias? ¿me entendés? entonces, ahí me contestó, porque yo había, justo había pasado, nada, una huevada, de que me habían vinculado con una pelotudez, habían dicho que yo le había sido infiel a Max, y qué sé yo, entonces fue como, cualquiera, están inventando cualquiera, no, entonces fue salir a aclarar, ¿me entendés? están flasheando cualquiera, que sé yo, papá, y ella me tiró un mensaje como diciendo, no te prendas en esa, ¿me entendés? o sea, como que con Duki nos han inventado un montón de cosas, a nosotros las mujeres, papá, 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 y charlamos dos o tres palabras más y listo, pero tampoco me sigue. Ché, ¿esta historia tabúica? Después, la Joaquín me likeó también, fotito, pero no me sigue, Juan, sí, banco fuerte a la Joaquín, sí, la bancaba fuertísimo, fuerte, genial, y ahora, su pregunta, para el próximo entrevistado, vamos fuerte, vamos fuerte, pozo fino, ay, a ver, qué sé yo, qué puede ser, más picante, se vaya sexual, la otra cosa, ¿qué fue una pregunta para que se responda con sí o no? no, no, así, ¿cómo es como esta? claro, ¿sabés lo que me pasó el otro día, que saliendo de la Breche, primero adentro de la Breche, hablando de esto de famoso, me alejo un poquito, vuelvo un rubiecito acá, hablando de esto, ¿sabés? y me la rima y le digo, chico, hermano, no estábamos en el VIP de los VIP, estábamos todos conocidos, se sabía, yo no sabía quién eres, porque no conozco nadie realmente, le digo, ¿qué le digo? no soy yo, no, me está tirando a mis años ahora con la futbolista, eso sí, generalmente, pero este chico era muy joven, y personalmente es como muy distinto. a todo esto, el flaco se me acerca y me dice, qué buen outfit, me dice, espero que no te inovie, porque si no lo prendo fuego acá, ¿no? ya lo tengo que decir, bueno, claro, o sea, me acerca un chabón, decime, qué buen outfit que tenés, y sinceramente, esa noche tenía el outfit, ay, ¿viste? le dio, me le hicieron una medida, y para mí, no sé qué, yo re contenta, sí, ahí, lo hacía, ¿qué hora le llega? ya se va, papá, pero hubiera buena onda, se enreda, buena onda, buena onda, buena onda, y me dice, no, se parece que soy diseñador de moda, le digo, tenés menos pinta de diseñador de moda, va, va, que me dice, juega al fútbol, ¿dónde juegas? en la primera, sí, le digo, no me dios que soy, rubio, sí, no me dios que soy, no, no, me dios cuenta que era él, pero personalmente cambia mucho, y me dice, sí, a los abrazos con el loco, le digo, soy un crack, le digo, casi que no está en Europa, quedamos rey de amigos, pero creo que estaba, no sé si ya habrá currado, dijo que en junio es culio, se va, no, 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 creo que estaba en pareja, no sé si ahora, pero creo que estaba en pareja, yo, bien, Robertito, no sé si ahora, no sé si ahora igual, es la anuncia de Río Cuarto, digo, no, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, no, no, lo hice mal, lo hice mal, aparte, la anuncia de Río Cuarto, no me conocí, por eso, José, no sé cuánto, ahora la quemó de trabajo, cuando salimos, lo veo que estaba ahí, volviendo, y loco, está, chamulada, diseñador de moda, qué sé yo, y nos cagamos de risa y de atrás me agarran de un covete y me dicen quiero sacar una foto con vos y cuando me de vuelta el laucha a costa. Ah fenómeno el laucha, yo me grabé con el laucha, un crack. Dame hermano, me volví loco. Si, si, vi la foto, vi la foto, voy a seguir. Soy un privilegio en la vida hermano. Ahora, pregunta Ticán para vos. Ponele que no estaba él, que no, no que no estaba él, que no, él no existe, no estabas en pareja con él. Si. Tenías quizás alguna chance? No, primero porque muy chiquito, muy muy carita de bebé, y no me gustan los rubiones así tan, no, 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 cero chance. Me gusta más otro estilo de hombre. Está bien, y sigue. ¿Tienes miedo a vosotros? Pone, veintidón. Si, pero y aparte... Uhhh. Uhhh. Será? No me saluda nadie. Ustedes se dieron cuenta. No, igual tranqui porque nadie lo adivinó a la persona, si. Escucha, no, pero bueno, vos te diste cuenta que somos del hambre y la gana de comer. ¿Por qué? Porque yo, claro, pero bueno, vos soy bueno. Y pregunta, yo diría Lu, pero debe ser una pregunta ya trillada, ¿no? ¿El lugar más...? Más loco donde estuvieron. Más desubicado donde, o sea, donde es sauna de gran hermano. ¿Cuál es el lugar más loco, más desubicado donde tuviste sexo? No, pará. No, pará. ¿Donde tuviste sexo y también con quién? Porque viste que por ahí, claro, tipo, te hinchaste ahí, no sé, al primo, viste, a la prima de San Juan, viste, que la saco de gran hermano. Más picando todavía, más picando todavía. Claro, viste. Entonces, pará. Su pregunta. Para el próximo entrevistado. ¿Cuál es el lugar más desubicado donde tuviste sexo? ¿Y con quién? Ahí. O sea, y con qué, claro. Sí, sí, se entiende, se entiende. ¿Y con quién bizarramente? Bizarramente. Genial. Bueno, hasta ahí entonces este Yo Nunca Nunca con Maximum Fury, ¿cómo lo pasaron, chicos? Excelente. ¿Todo divertido? Hablamos mucho. Hablamos mucho. Hablamos mucho. Se recorte todo 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 todo. Genial. Que prendo fuego ahí, amigo. Ok. Algo tengo que dejar. ¡Eh! Algo tengo que dejar. No pasa nada. No pasa nada. La dibujo. Si lo sacaron. Comenten quién piensan qué es. No voy a decir ni si no, pero... Esperemos que no tenga novio porque el señor ahí ya cagamos todos. Quilombos. Polémica. Polémica, amor. No. Genial. Bueno. Hasta ahí entonces este Yo Nunca Nunca. Esperamos que les haya gustado. Nosotros nos vemos en el próximo video. Chau, chau.